El campeonato de liga, ha habido cositas que hay que contar, por ejemplo el descenso ya matemático. Buenas tardes, buen mediodía, pero bueno no. Yo es que soy muy metódico, me dicen que tengo que decir a partir de las 12 de mediodía buenas tardes y lo digo. Eso tío, ya a la hora del almuerzo te da permiso. Es como decir buenas noches a las 9 menos cuarto de la noche en verano, que todavía hay un sol que tenías que poner la gorra, ¿no? Ahí está, pero bueno, por poder es posible, ¿no? Así que se puede decir. Pues nada, si os acordáis... ...porque lo que en un principio podía ser que el campo fuera rápido, ¿no? Se va a convertir, ya lo había visto yo durante el calentamiento, en un campo bastante pesado, pero el Talavera está saliendo bien, ¿eh? En estos primeros cuatro minutos quiere la pelota, está dominando, no le ha pedido la cara... Y luego la manera que siempre decimos que es la más fácil, aquí es tiro hecho siempre. 3w.fmmedia.es Ahí también pueden seguir en directo este partido, que vaya por el 5 de esta primera parte y de momento con 0-0 en el marcador. En el grupo primero de segunda división B se están jugando otros partidos, que ahora repasamos. ¿Quién tendría 30 puntos y estaría salvado? Estaría 7 por encima del descenso a falta de las dos últimas jornadas. Con lo cual, a ver si es capaz de ampliar, para no pasar apuros frente a Santa Teresa, descendido, el marcador en esta matinal de domingo, en Castilla-La Mancha en juego. Ningún partido, ni de este grupo, ni del resto de los grupos, porque al final seguramente va a haber que tirar de la calculadora. Lo importante es que si el Talavera gana, va a seguir en puestos de Copa del Rey. Y lo está haciendo bien, porque hace unos instantes tenía una buena... Marcaba, por cierto, tu amigo Carlitos. ¿Penalti roja? Sí, penalti roja por agresión de Damián Suárez en un saque de esquina había rematado. Un futbolista de Girona... ¿Cuánto queda para el descanso en tercera división en la Roda, Román? Estamos en el minuto 43 y medio, uno y medio, más lo que decía Daniel Colegiado, que no será nada. ¿Cuánto para el descanso en la ciudad deportiva del Albacete en el partido de la Liga Verdura del Funda, Manolón? Y cinco minutos, Castilla-La Mancha en juego, en Radio Castilla-La Mancha. Vamos a ver si, después de esta buena noticia que nos hemos llevado todos, arranca las segundas partes. Empezamos por el partido CMM Online en Barreiro, Luis Castrón. Ha comenzado ya la segunda mitad, hemos consumido los primeros 50 segundos de este segundo. La mitad, el tanto, el único que campea en el marcador. 1-0 en el electrónico, recordamos, con esta derrota al Talavera, ya no... Pues un todocampista que se adapta perfectamente a estos campos, a las condiciones adversas y meteorológicas. Manchego, aunque es cierto que no está gozando de ocasiones claras, ahora tiene un sal de esquina al balón que le llega. A la... Pase en Barreiro con el Talavera, empata el Castilla, marcado Cristo, el primero para su equipo. San Sebastián de los Reyes, 1... Minuto 20 de la segunda mitad, la roda 0, Manchego, 2... El resto de marcadores, Quintanar 1, Madrid-Jos 0, Mora 1, Guadalajara 0, Almancha 2, Pedroñeras 3, Ibañez 1, Marchamalo 0, Albacete 1, Socollamos 1, Almagro 0, Conquense 2, Villarrobledo 5, Miguel Turreño con la victoria ayer en Quintanar y otros marcadores. Y situamos lo del arco, Salva Cetebás, que den hospital. A las 8 de la tarde. Vamos a jugar a apostar en el partido, Getafe 1, Girona 1, el Getafe con uno menos, por quien se juega al cafelillo, Roberto del Barrio. ...sabe manejar el crono de mucho cuidado, pero bueno, si me obligas, me lo juego por el Girona. No, no, yo no obligo a nada, si es que estas cosas pasan así, el juego es este. O apuestas, o se abre la trampilla. Mira para abajo, ¿verdad? Bien Castro. A lo mejor es la boca pequeña para que meta gol el Talavera. No, no, que lo diga con la boca muy ancha. A ver si funciona la temporada de Santa Teresa, se marcha a la segunda división. Ojo al Celta, que reacciona y queda 12 para el final, Luis. Llega Kevin en el lateral derecho por el área, vía fuera de juego. Santa Teresa 0. La otra finalista, el balón de Castilla-La Mancha, mejor jugadora de la temporada en el Albacete. Marcó en el segundo es el Sporting Albacete a las 4 de la tarde. ¿Cuánto le queda al partido? En tercera división, en la roda, Román. Uno y medio, estamos en el 47 y medio, añadió cuatro.